Una buena noticia, viejos sueños, propósitos a cumplir, cualquier motivo en suma es bueno para brindar, es más, ni siquiera hace falta ese motivo especial. Sobre todo para quienes saben disfrutar del vino, pero ¿cómo elegir un buen caldo? ¿Con qué acompañarlo? ¿Cómo olerlo? ¿Mirarlo? ¿Saborearlo? Muchísima atención porque te vamos a hacer algunas sugerencias. ¿Cómo elegir un buen vino? Hay que tomar a la temperatura adecuada y armonizado con la comida que vayas a tomar. No todos los vinos sirven para todos ni para todos los paladares. Mejor es el que más te gusta. Tintos, blancos, rosados, ¿cómo saber si es bueno o no? Y además del olor y el color, ¿qué más hay que tener en cuenta? Que con la mirada solamente vamos a saber si el vino está en buen estado o en mal estado, si es joven o si es viejo. Por ejemplo, si yo cojo un vino blanco, los vinos blancos idealmente que me han pasado por barrica hay que tomarlos del ancho. Los vinos blancos son siempre amarillos. Cuando uno vuelca la copa sobre una superficie blanca ve que es casi transparente. La transparencia o casi incoloro es porque es muy joven. Conforme amarillea es la edad. Cualquier paladar es apto para degustar referencias exclusivas que incluyen, claro, los vinos de Rioja o Rivera del Duero. O los más modernos, emergentes, como un vino blanco verdejo con la particularidad de que se mete en barricas durante seis meses. Los vinos fermentados en barricas son vinos que aguantan más tiempo con mayor complejidad y que pueden acompañar mejor mucho tipo de comidas. El vino no se agita, se bolea. Tienes que hacerlo bailar, no botar. Y encuentras a qué huele. Y piensas con qué te lo comerías. ¿Saludable o no? El vino es probablemente la bebida más saludable entre todas las bebidas que te contienen alcohol. Porque como decía el filósofo Dante Alighieri, el vino siembra poesía en los corazones.